Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que lo estoy viendo Soy Daniel Ramírez Rivera, Payasito Riverín, mejor conocido Y vengo a hacer este video especial Por una gran madre que tengo Que ya primeramente dios el 24 de abril, cumplo años, es nada más y nada menos que mi mamá Lilia Ramírez Rivera Y di unas palabras de tu hijo Hola, gracias mi hijo por este evento tan especial Soy la mejor mamá del mundo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Te amo Pero es por mi cumpleaños Es por su cumpleaños El número 20 Y sí, bueno 1 a la 25 Y pues Suscribase al canal de mi hijo y de Danielillo Vlog Apóyennos por favor Y vengan al pastel Y pues espero que les haya gustado este video Y pues nos vemos hasta la próxima Suscríbete y dale like Comparte y suscríbete Y nos vamos a la próxima ¡Ja, ja, 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 Gracias.